Buenos días, bienvenidos a la clase de inglés, especialmente los chicos de segundo año de secundaria. El día de hoy vamos a hacer un reading en Simple Present, en donde está todo en tiempo presente simple, que es lo que hemos trabajado en esta unidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, primero vamos a abrir nuestro cuaderno, vamos a poner la fecha de hoy y vamos a escribir el texto que yo les voy a presentar o que les estoy presentando en este momento. Ok, vamos a leer pausadamente y luego vamos a responder cada una de las preguntas. Ok, luego ustedes me van a enviar la foto de su cuaderno, que es la evidencia del trabajo, a mi correo. S.J.B. Milagros Cortés, arroba Gmail. Ok, entonces, empiezo. Voy a empezar a leer. Dice, Simple Present es el título, Read and Answer the Question. Dice, lee y responde las preguntas después de haberle leído el texto, obvio. Empiezo. This is Nelly. She is a nurse. She is tall and thin. She works at the hospital. She looks after sick people. She gets up at 6 o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Then, she eats breakfast at half past 6. At 7 o'clock, she drives her car to the hospital. Nelly starts work at the 8 o'clock. She cleans the rooms in the hospital. Then, she helps the doctors. At 12 o'clock, she has lunch. She goes home at 5 o'clock. At home, she takes a shower and she cooks dinner. She has dinner at half past 6 in the evening. Then, she watches TV. At 10 o'clock, she goes to bed. Aquí hemos hecho un resumen del día, la rutina del día de Nelly. Nelly. Entonces, ahí dice, this is Nelly. Ella es Nelly. She is a nurse. Nurse es una profesión. Es una profesión. Significa enfermera. Ella es enfermera. ¿Ok? Y luego, me indica dónde trabaja, cómo es, qué hace, las horas y todo eso. ¿Ok? Hemos trabajado las horas, hemos trabajado las rutinas. Y luego, vamos a responder las preguntas que tengo para cada una de estas de acá. Entonces, número uno dice, voy a subir. Ya, son 10 preguntas, ¿ok? What's her name? ¿Cómo se llama ella? What's her name? ¿Cómo responderías? ¿Cuál es su nombre? Te voy a ayudar en una, ¿ok? Como ahí me está preguntando con her, yo voy a poner así. De mayúsculas, sorry. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Her name is Nelly. Su nombre es Nelly. What is she? ¿Qué es ella? ¿Qué es? O sea, ¿a qué se dedica? Entonces, ahí lo tienen en el texto. She is a nurse. Ella es enfermera. Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Esa es la pregunta. ¿Dónde trabaja? Look at the reading and answer the question. Mira la lectura y responde. Is she fat? ¿Ella es gordita? Lee la lectura y responde. Yes, she is. Or no, she isn't. Can she drive a car? ¿Puede ella conducir un auto? Tienes, yes, she can't. Or no, she can't. Sí, sí puede o no, no puede. Does she get up at six o'clock? Ella se levanta a las seis en punto. Yes, she does or no, she doesn't. ¿Cuál es la respuesta? No sé, ahí tienen que leer en el reading. Does she eat breakfast at seven o'clock? Ella toma su desayuno a las siete en punto. Siguiente pregunta dice. Does she cook dinner at the hospital? Ella cena en el hospital. Does she help the doctors? Ella ayuda a los doctores. Does she go to bed at the night? Ella se va a dormir en la noche. Entonces, todas esas respuestas están en simple present. En el tiempo presente simple. Oh, acá tengo pregunta once. La doce no. Pasamos a la trece. La doce dice. What time does she have lunch? ¿A qué hora ella almuerza? What time does she have lunch? La doce que no se nota es. What time does she have dinner? What time does she have dinner? Lo voy a escribir acá abajito. Para que lo puedan copiar la número doce, ¿ok? No se ve muy bien. Pero aquí lo vamos a copiar. La número doce es. Esta es la doce. What time does she have dinner? ¿A qué hora ella cena? Y la última. What time does she go to bed? ¿A qué hora ella se va a dormir? Entonces, son trece preguntas que vamos a trabajar. Y vamos a responder de manera sencilla usando short answer. Yes or not. ¿Ok? Yes, she does. No, she doesn't. Y cuando nos preguntan por la hora, pues tenemos que escribir las horas que hemos trabajado en la clase pasada. Entonces, la número doce que no se ve, aquí está escrita. ¿Ok? Aquí está escrita. Ahora, para los chicos que nos ven por YouTube, nuevamente, regreso y empiezo. Fecha de hoy. Título Simple Present. Título Simple Present. Y copiamos el texto que dice acá. ¿Ok? Lo leo. Lo vuelvo a leer en casa una y otra vez para comprender lo que dice. Y luego respondo las trece preguntas que he formulado. ¿Ok? Trece preguntas que he formulado. Bueno, entonces, me quedo con los chicos que están online. A los chicos me despido con mis amigos que nos ven por YouTube. Espero que me manden la evidencia de su trabajo al correo. ¿Ok? Entonces, que estén bien. Goodbye. Nos vemos. Me quedo con los chicos que están en línea. Thank you very much. Goodbye.